Tenemos para ti cuenta 5, sin cobros, sin complicaciones, sin comisiones, además de muchos beneficios, sin cuota de manejo, retiros gratis, transferencias digitales gratis. Banco Omeva La tasa representativa del mercado cerró hoy en 4.045 pesos con un centavo. El euro se cotizó en 4.388 pesos con cuatro centavos. El barril de petróleo referencial Brent fue de 20 dólares con 96 centavos y la carga de 125 kilos de café se paga hoy en promedio en 1.171.000 pesos. La cifra del día corresponde a la donación que realizó el gobierno alemán a Colombia, entregando la unidad móvil de salud para atender pacientes contagiados por COVID-19, la cual estará recorriendo diferentes zonas del país. El costo de esta llamada clínica móvil e inteligente fue superior a los 1.600 millones de pesos. El gaso de saldo del día corresponde a los 1.600 millones de pesos con unidad móvil y al 100% de las 10.000 pesos. ¡Gracias!